Muy bien, aquí arreglando música, perfecto, estoy haciendo pesadillas, 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 ¿qué iba a decir pesadillas? Salió este, ahí está, no, no más, buenas tardes, Hello, you good? ¿Algo para decir a los festejados? No, oye, men, no, Susio, Felicidades, así como las dudas, pues salud, un brindis por Adriana y por Pata, muchas felicidades, a Carlos, a Adriana, a Pata, que muchos más de estos, y que tengan una vida muy feliz juntos. Yo también. Gracias. Salud. Yo quiero que le damos a Alcanzo, el regalo que le dio Neto a Pata, un padrísimo Wanderfranc. A ver, ¿qué nos da? ¿No quieren un tequila? ¿Tequila doble? Pero, ¿qué? Hágansele ustedes, ahí está, la sangrita. Lo que pasa es que, ay, es que estoy tan desorganizada, le subo. A ver, ¿te ayudamos a Adriana? El tequila está allá. ¿Qué pasó? Yo también. ¿A dónde fueron, Pablo, eh? Fuimos a comprar coches para mí. ¿Coches? ¿Qué coches te compraste? De armar, armables. Ah, te encantan los armables, ¿verdad? Sí, me fascinan. Muy bien. Con su permiso. Propio, señor. ¿Me encontraste? Sí. Ah, qué bueno. ¿Qué coches? ¿Decir qué? Y ya los regañaron. Carlos, espérate, no picture. ¿Y qué tiene? Se cancela la... Se cancela el medicamento. Desde ayer está cancelado. ¿Sí? Por supuesto. ¿Se tomaron las precauciones pertinentes? Claro. Muy bien. Claro que sí. ¿Estás filmando en modo, en modo, este, con neblina, en modo... Fumen. Pida, por favor, que no estén de la competencia. ¡Eh! Así sea. Amén. Por el medio ambiente. Por mi dedo. Este ya está tomado, no puedo abrir la botella. No, mi dedo. ¿Qué onda, Raro? Es que, me contigo ahorita, ¿no? No me echaré, ¿no? Te escucho. No, no, no. Toma, Carlos. No, no, no business. No. Salud. ¿Ya? ¿Sí o más? Salud. Salud, salud. Salud. O pata, que no estoy aquí con nosotros. Espérate, espérate. Mira, mira, mira. Bueno. No, pues ya dijimos salud. Ah, sí, sí. Toma eso, toma eso. Sí, salud. Salud. Carlos, toma eso. Peor que no suerte. Es más, sí, es cierto. La mano se nota mejor. Ah, uy, hijo, no se notaba. No, no se notaba. Disculpa. Y estos se comen como con una forma. ¿Cómo estás? ¿Ves, tú? Sí, no, ¿verdad? ¡Ole! Estos son muy divertidos. Ay, la verdad es que... ¿Qué pasó, Jennifer? No se hubiera molestado. No, muy bien. Hola. Buen día. Buen día. Oh, dale, Adriana. ¿Qué te dieron? Sí. ¡Ay, qué padre! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El CD player o qué es? ¿Cómo se va? ¿Te dieron el CD player, Adriana? Hola, casi ya. Diez años de ropa. ¿Estás? ¿Estás al aire? ¿De dónde? Corremos, Diago. ¿Qué quieres que diga? Dime, mira. Dime, mira. Dime. No, neto. No, neto. Me van a hacer un cago. ¿Qué todo es, neto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora otro pipo, otro pipo. ¿Qué cuenta el zapatismo, Popi? ¿Qué cuenta el mismo zapatista? Aquí a la cámara. Apaguen la música. Les canto el himno zapatista. Por favor. Apaguen la música. Bernardo, apaguen la música. ¿Qué te gusta el? Vamos, 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 vamos adelante. Para que salgamos en la lucha adelante. Porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. ¡Bravo, bravo! Ya olvídalo. Ya canté, Bernardo. Ahora tú, Jenny, cántanos el himno de Gringolandia. Para contrastar. No me lo sé. Bueno, después canta el carabiente. Ándale el de Canadá. No, la que sigue. ¿Tú qué puedes cantar? No, yo no canto. ¿No? No bailo. ¿Qué macho? No, güey, yo si canto, salen corriendo. Machín que nos canta en Oaxaca. Sale muy bien, eh. Sale muy gallito. Saludos a mi familia. Jéjá. A ver, canta,ンドí. Be on the floor. Me encanta, me encanta. Me encanta Mujeres Divinas. Me encanta Mujeres Divinas. ¿Ahorita? El café del Nuevo París. El café del Nuevo París. El café del Nuevo París. El Nuevo París. El Nuevo Café de París. ¿Cómo? El Nuevo Café de París. ¿Está el mismo Arecio Robles? Sí. Está muy bueno. ¿Está caro o no? Está muy caro. ¿Estás caro? ¿Estás caro? ¿Estás caro? ¿Ya había algo, ¿verdad? Se fueron nerviosas. Nosotros probamos el proyecto. ¿Se volvió? No, es de paso. ¿Cómo te aguanto? Se los manda a... Sí, ayer abrí mi cuenta. Hay 26. O sea, de los 13 no lo abrí, 26. Y la mayoría... O sea, tres eran neos locales. Todos mexicanos. No, no, no. ¡Ey, Jenny! Sí, sí, los de Alex. ¡Aaah! Están muy buenas. Muy buenas. ¡Aaah! 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 ¿Y ahora? ¡Una! A ver... ¿Cuál es el poquito que se prende? La bolga aquí. La bolga aquí. Ponle pausa. Haciendo trampa siempre. Agarrando la bolga. Ponle pausa. Ponle pausa. No, y aparte... ¿Cuántos tiempos tuvieron ahí, o sea? ¿Haciendo eso? El botón rojo. El botón rojo. No, fue mucho. ¿El botón rojo? Así. No. Con aquí mis ojos. Que iba así. Además era Chave, Mací, Jenny, dos más, ¿no? Yabuno, ¿no? Vanessa también estaba, ¿no? Muy serio. ¡Vanessa! Y Barmelo estaba. Vanessa, éramos... Éramos... Chave, tú... Yabuno. Vanessa y Barmea. Sí, Vanessa y Barmea. Y yo. Es tranquilo. Sí, es. Y alguien tiene su referencia. Ah, no sé. Y no me acuerdo que me hubiera. Y ya hablamos con Chave y con Jenny. Y ahora nos veía Gabriel los días, ¿sí? Así es, así. Ah, ¿qué muchachos? No, pero ahora sí. Aléjate, aléjate. No voy, no voy a llegar ahí. Aléjate. Ya después se empezó a enojar. Aléjate. No sé si voy yo, ¿no? Eso. Eso. Te voy a aplastar. Me echaba a correr. Vanessa, tranquilo. No, no lo haces de paciencia. Estamos contentos todas. No tengo... Me echaba a correr. Me sonió tras de Jenny. ¿Por qué no me vieron? Las patas son las 5 y 4 de la tarde y todavía no comemos. ¿Qué tienes que decir al respecto? Oye. Estás hablando por teléfono. No tienes comentarios. ¿Cómo está todo por allá? ¿Bien? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. Por acá tenemos hambre. Un beso. Bye bye. Bye bye. Sí, sí. ¿Quién es? Sí, ya. Es una amiga cubana. Ah, la cubana. Patricia. No hay mucha carne. Dime si no te diría que para dos días. Ay, eso es lo peor bien. Pata, dinos unas palabras. ¿Qué puedes decir? A ver. Que tenemos hambre. ¿Eh? ¿Qué puedes decir a ese respecto? ¿A esto? Unas palabras acerca del hambre. Ah, de que tienen hambre la visita. Sí, sí. Ah, voy a pedir la comida. ¿Sí? Bueno. Me parece muy bien. Gracias, Patricia. Gracias. Pallo. Pallo. ¿Qué tal está el conejo? Picante un poco. ¿Pero esa pata es de conejo que tienes ahí? ¿Eh? ¿Esa pata es de conejo? Sí. ¿Te gustó? Muy buena. Oigan. Simón. Simón, Paola. Muy bien. Poleta. Hola. ¿Qué tal todo? Esa es mi novia. No, no. 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 Oigan. Salsa, salsa. Allá está la hora. Salsa, salsa. ¿Qué decías tú? Es que no tengo pileta. ¿Quién? Alejandro, ¿qué decías? Me pasas la salsa. ¿Qué decías? Enséñanos qué traes ahí. Ándale. Un agüedito. Un saludo. Un saludo. Mis cuiretas. Tres pelos de conejo. Grabe esto, por favor. ¿Qué tiene el conejo? Tiene pelos. ¿Quién es el culpable? No, no. Hay que depilarlo. Ya yo también, no se les olvide. Mira, mira. Ella también fue, claro que fue el marco. Martísimo. Oye, oye, pero no, no es este... Tú lo tomas como algo, como un privilegio, como un halago. Halago que tenga pelos así. Oye, ya eran grandecitos. ¿Usted? ¿No le salieron pelos? ¿Usted? ¿No le salieron pelos? A nosotros no le salieron pelos. ¿Uno? Ah, pero ese es mío. Sí, ¿verdad? No entiendo cómo puede. Un pelo chiquito. Un pelo chiquito. Sí. Juan, tampoco comiste conejo, ¿verdad? No. Sí, no, mami. Teníamos que cantar las mañanitas, Juan. Ah, es que este es el pelo, por eso me están llevando este, porque ya estaban mordidos. Es que ya los cantamos. Pero ustedes ya están comiendo, ya. No. No, pero no. Ya empezaron a comer, ya las vi. No, las mañanitas, que cantaron. Apaguen las muertes. Apaguen las muertes. Apaguen las muertes. Ahora sí. Ahora sí. Ya se cansó, ya se agotó. ¿Qué tal está, Carlos? Buenísimo. Como yo de dulce. Como yo de dulce. Por favor. Cantemos, cantemos. ¡Guau! Ya. ¿Qué traes ahí? Tequila. Cena, mira. Salud. Paola. Paola. A ver, ¿por qué es un momento importante? Mira cuántos años llevamos de amiga. A ver. Como veinte. Como... Desde kinder nos conocemos. Nos conocemos desde kinder. Desde kinder se conocen. Y ahora... Es que no tengo para acá. ¿Nos hacemos para acá? Sí. Es que hay una luz bien fea por acá. En nuestros veinti... Bueno, en sus veintitrés años... Y en los tuyos que acaban de hacer. Y en los míos que acaban de hacer hace dos semanas. Pa, álgame Dios. ¿Tú cuantos cumpliste? ¿Eh? ¿Cuántos cumpliste tú? Veintitrés. ¿Y tú? Veintitrés. ¡Guau! Entonces ahora vamos a festejar con un hidalgo. Para nuestros hijos. ¡Ay, qué gracia! ¿Cuántos tenemos? No, no tengan, no tengan. ¿Quién es que tenemos? ¿Quién es que tenemos bien? Una, dos, tres, calabaza. ¿La mitad hidalgo? Porque no sabemos. No, todas, todas. Mami, yo cómo estoy agarrado. Chequen el agarrado de hidalgo. El nervio, el nervio, la tensión. ¿Tienes la bragueta vienta, hermano? A ver. A ver. Dale. Dale. ¡Uy! ¿Abrazos? A ver. Que no tenga gotas, por favor. ¡Comprobare! ¡Comprobare! No, yo se llamo. Ehhh. ¡Ahhh! Y fuese porque me gusta mucho ese, pero, bueno. Muy bien. Pero, ¿y eso? ¿Cuál es el? No, ¿cuál es el? No, bérame. No, no, no me digas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos portamos bien, tenemos novios, somos fieles, no tomamos drogas, ni fumamos, ni nada, ni tomamos alcohol, somos tan buenos, soy Sandra Dí. El machín es embrio. ¿Qué hay que hacer en Cuba, eh? Veanlo, veanlo como, ¡que bárbaro, eh! ¿Qué era coca? ¿Qué era coca? ¿Era coca? ¿Eso es Carlos? ¡Aaah! ¿Estás filmando? ¡Wow! ¿Ahora sí ya? No piches, por favor. Fue, aquí al que lo veas, así medio descentón. Esto es menos un año después de haber salido a la universidad que tiene 10 kilos de más. ¿10? La vida trata bien. 9. Ah, bueno. No, pero bueno, espera que termine el café. El azúcar que viene ahí, completa para los días. ¿Y tú cuántos, cabrón? Yo no he subido. Acuérdate, yo me pastillo, güey. Ah, sí, tú eres... A ti te gustan los chochos. Así es, yo soy pasto. Eso. ¡Body, body, body! ¡Eh, eh, eh! ¡Órale! Mr. P. M. O. S. ¿Es? 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 ¡Dale! ¿Ya? ¿Qué es muy machino? ¿Qué es muy machino? ¡Puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo decimos? ¡Marica nena! ¡Puto! ¡El que no brinca, el que no salta! ¡Puto! ¡El que no brinca, el que no salta! ¡Puto! ¡Muy machino! ¿Qué? ¡Muy machino! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, quítalo! ¡Ya! ¡Muy timida! ¡Vieron un parazo! Amiga, Poppy, cántanos el... No, ya, el himno es que a Patita ya lo cantaste. Canta otra cosa. ¿El sandinista? ¡Ajá! ¡Bravo! ¡Adelante marchemos compañeros! ¡Avancemos a la revolución! ¡Nuestro pueblo es el dueño de su historia! ¡Arquitecto de su liberación! ¡Ay no! ¡Combatista! ¡Mamá en el príncipe! ¡Avancemos a ti, niñita! ¡Adelante que es nuestro el porvenir! ¡Rogia y negra bandera nos cobija! ¡Patria libre de ser o morir! ¡Eso es! ¡Uuuh! ¡Ya! ¿Qué gracia nos vas a hacer? ¡Ya ni no hace! ¡Oh! ¡Qué! ¡Nada! ¡Canta! ¡Ya sé! ¡Canta! ¡Cuántas veces! ¡Eso te toca a ti! ¡Ya, Paola! ¡Cuántas! ¡Cuántas veces! ¡Eeeeh! ¡Sino ojos de... ¿De qué? ¡Ay! ¡Hazle visco con un ojo! ¡Ya le hice! ¡Lo acabo de hacer! ¡Ahí va! ¡Esto es una cosa fenómeno! ¡Puérate que no sabe ni madre! ¿Es ahí o me pongo acá? ¡Acá! ¡Acá! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Visco con un ojo! ¡Esto es algo que no lo intentan en sus casas! ¡Dos, tres! ¡Ay, qué horror! ¿Qué? ¡No intenten en su casa! ¡Esto! ¡No intenten en su casa! ¡Álvaro! ¡Me atacaron! ¿Qué más? ¡No intenten en su cara! ¡Uy! ¡Tienes cara de business girl! ¡Eso me dijeron! ¡Tienes cara de administradora! ¡Sí! ¿No en inglés? ¡Administration girl! ¡Administradora! ¡No tienes que ser buena en un negocio! ¡Ese es tu futuro! ¿Cómo manda ella? ¡Muy bien, no! Sí, ¿qué tal se me dijo? ¡Paula, llama a los invitados a la mesa! Y yo ahí voy... ¿Por qué no has cocinado conmigo? Bueno, no. Yo creo que acabaríamos peleando. ¡O sometida yo! ¡Sometida! ¡Sometida! Soy la sometida. De Adriana. ¿Cómo nos peleamos, doallas? ¿Cuándo? ¡La vez del sushi! ¿Te acuerdas de la vez del sushi? ¿Tú estabas la vez del sushi? Claro que acuerdas. ¿Hicimos sushi? ¡Ah, uy! ¡Qué b... ¡Qué bárbaro! ¿Puedo salir pavocoso, güey? No, bueno, no sé. ¿Cuánto tiene esa cámara? Pero fue una pelea de un minuto por el fuerte. ¿Mi ojo? ¿Cuánto tiene? ¡Pues tolomeo, eh, nene! Pero, a ver, nunca nos... ¿Qué te preocupa, ola? ¿Qué te preocupa, ola? Ay, no. ¿Tú también? Yo.